El Vice Ministerio de Minas, Municipios de Zamora y Paquilla y la Fundación Vista para Todos entregaron 73 sillas de ruedas a personas con discapacidad de los cantones de Centinela del Cóndor, Paquilla y Zamora. Todos los beneficios de la minería que se está haciendo ahora de manera más sustentable vayan para la propia comunidad. Apoyando a esta gestión que viene haciendo el gobierno nacional en beneficio de las personas con capacidades especiales. En el Parque Central de Zamora entregaron 48 sillas de ruedas. Aquí se les adecuó e indicó el cuidado que deben tener. Los beneficiarios agradecieron la ayuda que les servirá para el desenvolvimiento diario. Para salir al centro porque yo no podía salir de mi casa. Además en el Cantón Centinela del Cóndor se entregaron 13 sillas de ruedas y 12 en el Cantón Paquilla, en donde también se entregó 300 pares de lentes. Con esto se puede sentar y nosotros también podemos llevar. Viene con unas llaves que le permite armar y desarmar todas las sillas de ruedas. A estas ayudas se le sumó la acción interinstitucional, que incluyó atención médica gratuita en odontología y medicina general. Puedo movilizar, no puede andar, entonces siempre la sillita de ruedas se le pone y se le moviliza a cualquier lado. Mientras realiza programas de minería, también realiza programas sociales y nos permite también a los gobiernos autónomos descentralizados colaborar. En la provincia de Zamora, Chinchipe, Sandra Machuca, Ecuador TV, su televisión pública.